Presidenta, yo tengo 10 reservas. Diputada, tiene usted tres minutos. Ese fue el acuerdo que se adoptó y le pido respetar el tiempo. Con mucho gusto lo respeto, presidenta. Gracias. Gracias, diputada. Compañeras y compañeros diputados, una vez más estoy aquí para defender y hablar sobre los derechos de los mexicanos que residimos en el exterior. Las reservas que hoy propongo tienen como propósito lo siguiente, que los recursos de los ejercicios que no sean subsanados, así como los ahorros que se obtengan como resultado de la austeridad, sean reasignados a los programas en beneficio de los derechos fundamentales de los mexicanos residentes en el exterior. Por otra parte, reitero que las dependencias y entidades sí se deben de sujetar a las disposiciones de austeridad, pero sin poner en riesgo el cumplimiento de sus obligaciones que garanticen los derechos humanos. Propongo nuevamente la creación del programa Conversión Migrante, antes llamado 3x1, que muchos lo conocen. De igual manera propongo ampliar recursos al programa de atención, protección y servicios de asistencia, así también destinar recursos a la atención de refugiados al país, que es la Comar. Propongo que se destinen recursos para el Fondo de Apoyo a Migrantes, al Fondo para la Repatriación Digna. Propongo también designar recursos al Fondo de Apoyo Social para los trabajadores migratorios mexicanos. Sé que estas demandas de incremento las he llevado a cabo durante tres años. Lo lamentable es que no hayan tenido eco en los diputados de la mayoría y aliados, quienes con su palabrería dicen querer apoyar a los mexicanos residentes en el exterior, pero que con los hechos demuestran todo lo contrario. Les he pedido en más de una ocasión congruencia. Si no quieren aprobar las reservas que presentamos, al menos ustedes propongan dichas ampliaciones con los montos que ustedes consideren pertinentes, pero háganlo, por favor. ¿No sienten tantita empatía con nuestros conacionales? ¿No conocen algún mexicano que requiera algún apoyo o asesoría de nuestros consulados? ¿No les duelen las carencias de nuestros migrantes? ¿No piensan que un día ustedes o sus seres queridos les puede cambiar la vida y encontrarse en el lugar en que estamos nosotros los mexicanos residentes en el exterior? Señor, recuerden, una vida útil es el servicio público, es que la gente cumple el objetivo de llevar algún beneficio a la gente. Una persona que no sirve a su gente, entonces no sirven para nada. Sólo les recuerdo que estar en esta posición es pasajero, pero la vergüenza de ser omisos en atender las necesidades de quienes han puesto su confianza en ustedes será una carga que llevarán consigo toda la vida, que la vida los juzgue. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío. Gracias. 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 Gracias.